Ay, es que te veo y no lo creo El regreso de Grace traerá grandes alegrías Nicolás Grandes reencuentros Tengo que hablar con Doña Francesca Me hicimos sus verdades en su cara No, ahora me va a escuchar, ahora me va a escuchar Pero también despertará grandes odios Tu familia Son una porquería Mucha sed de cobrar venganza Charo, sé que estás pensando lo peor de mí Déjame explicarte No te pierdas, al fondo hay sitio Este martes a las 7 y 50 de la noche en América